...un panel de alto nivel con quienes analizaremos los resultados del estudio de la negativa veroamericano, Woman in Business, las clases del éxito, con el que la empresa de headhunting ha podido identificar cuáles son las características de las mujeres ejecutivas líderes en Iberoamérica definir por qué han tenido éxito, qué habilidades gerenciales han desarrollado y cuáles son los atributos de liderazgo que les han permitido alcanzar errores de primera línea por una parte, el estudio arroja información dura sobre cuáles son las habilidades gerenciales más relevantes y por otra, entrega lineamientos sobre lo que las encuestadas consideran han sido los rasgos más característicos de sus liderazgos. En el análisis total, destaca el liderazgo de equipos como la habilidad mejor evaluada le sigue en importancia la organización, planificación y gestión, la gestión de crisis y conflictos y el entendimiento del negocio. Antes de entregar la palabra a Eduardo Antunovich Senior Partner de Kingsley Gate, quien nos presentará parte de los resultados del estudio aprovecho de dar la bienvenida también a nuestro panel integrado por Claudia Bogadilla Directora de Empresas, fundadora de Puente Social María Teresa González, gerenta general de Startup Chile y presidenta de Asociación General de Chile a Sandra Guazotti, vicepresidenta senior para América Latina de Boratut y Tomás Querer, gerente general de Colbun con quienes conversaremos en unos minutos más Eduardo, tienes la palabra y estás en pantalla para compartirnos el estudio Gracias José, buenos días y gracias por acompañarnos y gracias a los ejecutivos que nos acompañan hoy día como panelistas en la discusión de este estudio Lo que les voy a presentar a continuación es relativamente rápido es un resumen de esto, la información la vamos a ir haciendo pública con información completa dentro de las próximas semanas Fundamentalmente este es un estudio que se hizo para entender cómo son las mujeres ejecutivas líderes en Iberoamérica Cubrimos 10 países, fundamentalmente todos de habla hispana o lengua portuguesa incluyendo España y Portugal cubrimos no todos los países de América Latina pero los países de mayor tamaño y los agrupamos en algunos clusters de países como se ve aquí en esta imagen Fundamentalmente conversamos con 407 ejecutivas el criterio de selección fue partir por las compañías En el fondo, más que partir por las personas definimos a qué tipo de compañías queríamos considerar en esta muestra Fundamentalmente se seleccionaron las compañías más grandes en todos los países en los cuales se hizo el estudio y a partir de ahí iniciamos un proceso de identificar ejecutivas en posiciones de gerente general o reportes de gerente general y en responsabilidad de directorio y llegamos a una muestra de aproximadamente 1800 mujeres en estos países de esas 1800 mujeres conversamos con 407 que es lo que genera fundamentalmente el resultado de este estudio ¿Qué aprendimos en estos 8 meses de trabajo? Es importante mencionar que este trabajo se hizo en el año 2020 Este estudio comenzó prácticamente en pandemia si bien era algo que veníamos conversando desde fines del 2019 el origen de esto fue una relación con algún cliente en Brasil con quien estábamos haciendo una identificación de mujeres ejecutivas en cargo senior para América Latina y a raíz de eso surgió la inquietud de entender cómo eran en general las mujeres que habían tenido éxito y cómo podíamos ayudar a las mujeres más jóvenes que estaban iniciando sus carreras a trazar de alguna manera un camino considerando también cómo estaba cambiando el ambiente de negocio El trabajo de campo se hizo entre abril y noviembre del año pasado fue un poco más largo de lo que esperábamos producto de la pandemia pero fundamentalmente se hizo en ese periodo y se estableció una metodología de forma tal que a todas las mujeres que participaron en el estudio las entrevistamos fueron entrevistadas por socios en nuestra firma y de acuerdo a un cierto criterio de evaluar habilidades gerenciales y entender también qué eran los elementos motivacionales que estaban presentes para poder desarrollar de la mejor manera posible sus habilidades de liderazgo Esto que vemos aquí es el resultado de Chile en términos, por un lado, de cuál fue la muestra de ejecutivas en cómo se comporta la muestra de las ejecutivas en Chile el 22% son directoras y es importante compararlo con el número que está en el cuadrado que dice 13% porque ese es el número de directoras de los países completos claramente en Chile vamos un poco más rápido que otros países con excepción de España pero con respecto a América Latina vamos más rápido en la cantidad de mujeres en directorio sobre todo un proceso que se ha notado en los últimos dos o tres años ha aumentado de manera un poco más significativa que en otros países la cantidad de mujeres en directorio y se refleja en la muestra que tenemos así como también se refleja que hay menos mujeres en responsabilidad de gerencia general o CEO de lo que hay en otros países incluyendo el caso de Brasil el caso de España, etc. En términos de los sectores industriales también nos encontramos con algunas desviaciones en Chile por ejemplo el mundo de consumo y retail que de nuevo lo del cuadrado es el resultado por Iberoamérica representa el 28% en el caso de Chile solamente el 14% y suena extraño cuando uno piensa que el mundo del retail de América Latina está muy concentrado en compañías chilenas sin embargo esas mismas compañías tienen más ejecutivos hombres que ejecutivos mujeres y en las posiciones senior no tienen tanta cantidad de mujeres como existen en otros países en el caso opuesto nos encontramos con que energía y recursos naturales tienen más mujeres en posiciones ejecutivas de los que tienen otras compañías incluyendo mujeres en posiciones de CEO o de gerente general a diferencia de lo que pasa en otros países de la región ¿cómo analizamos las habilidades gerenciales? fundamentalmente lo que hicimos fue fijarnos en lo que las compañías piden y fundamentalmente esto que vemos aquí son las ocho habilidades gerenciales que son las más requeridas por las empresas alrededor del mundo en la búsqueda de ejecutivos de nivel CEO o posiciones de reportes de CEO y esas experiencias se agruparon en estas ocho habilidades principales que son las que vemos aquí que incluyen entendimiento del negocio liderazgo de equipo innovación gestión de crisis organización etcétera y que son las que vamos a ver más adelante en términos de resultados en el caso de Chile cuando comparamos Chile con el resto de los países los resultados de Chile son los que corresponden a la línea azul la línea naranja la línea de Iberoamérica en el caso de Chile se destaca muy positivamente la gestión de relaciones dentro de la organización se destaca la capacidad de innovación se destaca la visión estratégica la gestión de crisis y conflictos y la organización planificación y gestión que tiene que ver con todo lo relacionado principalmente a gestión de procesos sin embargo en el caso de Chile y obviamente estos son resultados relativamente nuevos estamos en el proceso de entender con mayor detalle por qué se ocurre esto los resultados no son tan altos en el caso de liderazgo de equipo y de entendimiento de negocio si bien es importante mencionar que eso no significa que el resultado sea malo porque al final es simplemente que en términos comparativos hay una mayor concentración de habilidades gerenciales en las otras áreas no significa que las otras no estén presentes y por otra parte también en Chile hay una cantidad mayor de directoras consideradas en esta muestra las cuales no necesariamente deben tener un detalle de entendimiento del negocio tan específico como el que tienen que tener los ejecutivos y en el tema de liderazgo de equipo pasa exactamente lo mismo no necesariamente tienen que estar ejerciéndolo en este momento en términos de lo que serían las habilidades de liderazgo lo que hicimos fundamentalmente fue pedirles a las mujeres que participaron que hicieran una prueba que básicamente lo que hace es medir cuáles son los elementos los entornos motivadores los elementos de los entornos motivadores en los cuales se siente un ejecutivo una persona se siente más a gusto y es capaz de desarrollarse desde un punto de vista de liderazgo de mejor manera es decir explotar de mejor manera sus capacidades naturales y tiene que ver con el entorno una persona una persona con habilidades específicas y no está en el entorno correcto es muy posible que no las puedas desarrollar en este caso cuando miramos el resultado el resultado de Iberoamérica se destacan los cuatro elementos que están en azul es decir ambientes donde hay un ambiente de integridad de funcionamiento en base a integridad que hay un ambiente innovador de franqueza y de trabajo en equipo por otra parte ahí están estos otros cinco elementos que aparecen en un azul un poco menos menos fuerte que también son ambientes en los cuales en general las ejecutivas se sienten muy motivadas a trabajar y obtener el mejor resultado a partir de sus habilidades de liderazgo solo como como dato la cantidad de elementos motivacionales que mide este estudio son 98 estos son los 9 que obtuvieron los resultados más altos y que se destacan prácticamente en todos los países cuando miramos Chile los resultados de Chile tienen alguna desviación con respecto al resultado total pero es normal fundamentalmente en Chile es muy fuerte lo relacionado a integridad a trabajo en equipo a los temas de logro el logro personal y el significado de lo que hacen el ambiente donde el cambio exista y sea posible y un ambiente donde se trabaje de manera integradora es decir donde todas las áreas participan donde todo el mundo puede trabajar integradamente pero también surgen en el caso de las líderes en Chile temas como el pragmatismo el trabajar en un ambiente donde haya espacio para reflexionar donde exista una posibilidad también de utilizar la intuición y donde la perseverancia se preve estoy tratando de pasar el ok un aspecto importante de las conversaciones que tuvimos con las ejecutivas fue entender qué las llevó al éxito una cosa es lo que podíamos medir o una cosa es lo que podíamos de alguna manera evaluar y otra cosa era entender de parte de ellas cómo habían desarrollado sus carreras y qué las había llevado al éxito y surgieron estos seis temas principales en primer lugar el ambiente el ambiente tiene que ser un ambiente diverso todas estuvieron de acuerdo en que hay ambientes que pueden fomentar la diversidad donde han podido desarrollar mejor y esos son los ambientes diversos y el ambiente sí fue importante en segundo tema en segundo lugar el tema de la resiliencia nos encontramos con que este concepto surgió repetidamente la resiliencia es fundamental y fue fundamental para que pudieran tener éxito aún muchas de ellas en un ambiente que no permitía el crecimiento con tanta facilidad como está empezando a ser en los años más recientes pero este siempre estuvo presente el tema el tema siguiente que se relaciona con liderazgo tiene que ver con la forma en la cual ejercen el liderazgo y hay un tema muy relacionado con el liderazgo el liderazgo por ejemplo el liderazgo por básicamente convencimiento de lo que hacen y cercanía con mucha cercanía con las personas conversamos mucho con ellas respecto al tema del balance cómo habían logrado balancear sus carreras y sus vidas personales indudablemente para muchas de ellas que ya llegaron a a posiciones altas el balance de vida personal hoy día mejora sin embargo hubo un costo importante que se pagó en el camino y es un tema que estuvo presente en las conversaciones que tuvimos con las ejecutivas con las que conversamos el tema del desarrollo el tema de educarse el tema de prepararse el tema de no quedarse y estar permanentemente desarrollándose en términos personales fue fundamental en la forma en la que lograron su éxito y finalmente y esto fue un tema no menor se relaciona con el mentoring muchas de las mujeres con las que conversamos reconocían que tuvieron éxito porque estuvieron en ambientes en los cuales tuvieron a alguien o alguienes que fueron importantes en su desarrollo recuerdo una conversación con una ejecutiva que decía es muy importante tener un buen jefe que te ayude a desarrollarte y si no cámbialo en el fondo se refería no sigas en ambientes en los cuales no te van a permitir crecer o no te van a permitir tener éxito por lo que tú haces y en ese caso tienes que buscar un ambiente distinto muchas gracias Eduardo es muy interesante la mirada desde la lógica de una empresa dedicada a la selección de talentos antes de pasar con las preguntas quería comentarles que uno de los incentivos para realizar este análisis fue la creciente percepción detectada por Kingsley Gate de que muchas jóvenes profesionales no están motivadas a seguir el camino de la alta dirección porque no quieren pagar los costos personales de las generaciones anteriores consideradas exitosas lo que permite generar insight para el futuro de las profesionales como estamos frente a un panel que efectivamente ha desarrollado un rol de liderazgo relevante me gustaría en relación a los resultados expuestos que cada uno de nuestros invitados nos comenten cuáles son sus impresiones y nos compartan su mirada de acuerdo a sus propias experiencias como lo señaló Eduardo el estudio muestra que las habilidades gerenciales difieren de una región a otra probablemente influenciadas por la realidad de cada país las chilenas destacan la gestión de relaciones innovación visión estratégica y creación de valor las cuales son áreas en las que la región no es particularmente fuerte como contrapartida Chile está muy bajo en entendimiento del negocio en relación a sus pares iberoamericanas Claudia muy buenos días para abrir la conversación nos gustaría conocer tu percepción en relación a los resultados desde tu experiencia como muchos saben Claudia es abogada y ha estado vinculada al mundo la innovación y la tecnología fomentando la participación de mujeres en la alta dirección a la luz de los resultados y de acuerdo a tu vivencia Claudia ¿qué opinas de que las chilenas estén por encima de sus pares de hiperamérica en innovación visión estratégica y creación de valor? Hola buenos días Jorge buenos días Eduardo y buenos días Sandra quien más nos está acompañando está Tomás y María Teresa lo primero que quiero es darle las gracias que nos inviten a mujeres a comentar los estudios sobre nosotras eso no es común y también que esté Tomás y la razón creo que por la que está Tomás aparte de su trayectoria profesional es porque precisamente su empresa se destaca como una de las empresas Colbún con mayor porcentaje de mujeres en el directorio así que primero ese agradecimiento respecto a la pregunta creo que tengo que aventurarme a dar una respuesta porque no es evidente de los antecedentes que contamos hasta ahora porque Eduardo dice vamos a ir compartiendo más adelante mayores detalles del estudio para poder responder esa pregunta porque no me parece que sea prioritario a las mujeres chilenas el que seamos buenas en gestionar relaciones en tener capacidad o análisis y visión estratégica capacidad de innovación la importancia de creación de valor sin embargo dado que la pregunta es respecto de nosotras en Chile y tomando en consideración dos aspectos cuando se hizo el trabajo de campo el trabajo de campo se hizo durante este año y este año estuvo precedido en el caso de Chile de un estallido social estallido social que aún sigo en curso está en un modo de pausa dado el caos institucional que tomó por el proceso constituyente lo acompaña una pandemia de carácter global una crisis económica y yo creo que sí hay y el segundo elemento es lo que señalaba Eduardo que consideró mucha participación de mujeres en directorios esos dos antecedentes creo que tienen que ver con algo que conversamos permanentemente los directorios y que donde hay mujeres lo ponemos siempre en la mesa es una toma de conciencia relevante de que la gestión de las relaciones con el ecosistema con el cual la compañía interactúa internamente trabajadores colaboradores pero también externamente sus clientes ciudadanos contratistas proveedores y comunidad en general es tremendamente relevante en este contexto de cambio en el contexto social político proceso constituyente pandemia crisis económica entonces yo creo que por ahí puede haber alguna razón de por qué salimos con una mejor evaluación en esos ámbitos lo otro que bien lo anticipaba Eduardo se entiende que las mujeres que participan en directorios no se les exigiría tanto un conocimiento acabado del negocio cuestión con la que no estoy tan de acuerdo yo creo que si salimos rankeados bajo en ese punto tiene que ver con algo que está presente en todo el estudio y que seguramente van a votar mis compañeros de panel que tiene que ver con algo que yo llamaría como un falso empoderamiento y creo que hay que tener cuidado el techo de cristal todavía existe y cuando ustedes mencionan que hay jóvenes mujeres jóvenes que no quieren pagar los costos para llegar a altos cargos tiene que ver precisamente con esos costos relacionados con el techo de cristal que están asociados directamente con el desafío que ya lleva por años yo me acuerdo que me tocó participar como en la fundadora de comunidad mujer hace 20 años que tiene que ver con las políticas de corresponsabilidad de co cuidado de la familia en el sentido amplio estamos hablando de los niños estamos hablando de adultos mayores que es una cosa más frecuente en nuestros hogares y la carga todavía en las mujeres principalmente en temas de realización de las labores domésticas que quedó totalmente en evidencia de manera elocuente durante la pandemia las mujeres tenían que trabajar cuidar a los niños cocinar y salió ese famoso análisis del hombre cero que realmente son un 38% de los hombres dedicó algún tiempo para poder ayudar en ese tipo de labores dentro de la casa entonces tenemos ahí un tema de corresponsabilidad que si hay un techo de cristal por lo tanto factores como los que se mencionan de resiliencia de esfuerzo hay mucho esfuerzo para llegar a posiciones más destacadas y los costos personales o familiares si se cuenta con una familia o con una pareja que respalde la carrera de la mujer cuanto más fácil se hace y si no es así los caminos son mucho más costosos y mucho más dolorosos para las mujeres y para todo su contexto familiar muchas gracias Claudia ahora me gustaría saber cómo ha sido la experiencia de María Teresa María Teresa es periodista gerenta general de Startcraft y presidenta de la asociación generadora de Chile desde una industria que podía considerarse muy masculina ¿cuál es tu lectura de que estemos al debe en relación a entendimiento del negocio dentro de las habilidades? Hola José gracias a King Claygate y a DF por invitarnos a participar en este estudio que nos permite ir entendiendo mejor las fortalezas y las oportunidades de mejora que tenemos para que más mujeres puedan acceder a cargo de liderazgo algo que personalmente me mueve profundamente y que a estas alturas de la historia parece no solamente un tema desde un enfoque de derechos sino que también es un aspecto bien clave para la competitividad de las empresas que nos toca dirigir en Startcraft particularmente mi empresa que es una empresa de energías renovables del estado de Noruega nosotros estamos bien convencidos de que una mayor diversidad nos hace más competitivos porque nos permite tener miradas diferentes tener una organización más flexible más resiliente como se ha dicho acá entender mejor el entorno las comunidades y también a nuestros clientes por supuesto entonces los desafíos para nosotros son cada vez más adaptativos más que técnicos y desde esa lógica tiene todo el sentido el mundo incorporar más mujeres en puestos de liderazgo además también creemos que al emparejar la cancha para que se integren más mujeres nos permite acceder a los mejores talentos dicho un estudio de Lloyd que leí hace hace unos días señala que las empresas diversas tienen ocho veces más posibilidades de lograr mejores resultados de negocio entonces creo que es súper importante votar paradigmas como tú decías yo estoy en una industria que se ha entendido siempre como muy masculinizada y parece como que lo siguiera haciendo y hoy día la verdad es que no hay ninguna razón para que tengamos solamente un 23% de participación femenina en la industria el sector energía de hecho es un motor tremendo de desarrollo para Chile y ya está creciendo a un ritmo que a pesar de la pandemia no ha cesado en el último año producto de esta transición energética que además lo hace una industria súper inspiradora yo creo que donde muchas mujeres quisieran desarrollarse y yo creo que la verdad es que hay una tremenda oportunidad de incorporar muy masivamente mujeres en esta industria en particular el Ministerio de Energía de hecho junto a las empresas hemos estado haciendo un tremendo trabajo en esa línea justamente para votar paradigmas porque no hay ninguna razón para que no hayan más mujeres en esta industria y además mirado desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país también es un driver súper importante un estudio de la Comisión Nacional de Productividad hace un par de años estimaba que el PIB de Chile podría aumentar en un 6,6% si se eleva la participación laboral de 48 a 60% que es el primer de los países OVME de mujeres y esto hoy día en un escenario de crisis económica post pandemia donde se han perdido más de 800.000 empleos de mujeres creo que tenemos una tremenda oportunidad de incorporar mujeres en esta industria así que hay una invitación abierta más bien a que se interesen y que avancemos pero también creo y creo que aquí voy a decir algo un poquito políticamente incorrecto que para impulsar el empleo femenino y sobre todo para promover más mujeres en puestos de liderazgo creo que también las mujeres tenemos que atrevernos más yo creo por ahí Eduardo mencionaba la valentía como uno de los drivers de ambientes motivadores y yo creo que ahí tenemos un tema nosotros necesitamos ser más valientes y lo digo por experiencia propia yo hace un año cuando me ofrecieron postular al concurso para la gerencia general de StatCast mi primera reacción fue honestamente se pegaron con un palo en la cabeza eso fue lo que pensé y de verdad o sea lo digo muy muy honesto y vino la gerente de recursos humanos de Perú y me dijo oye ¿cómo es posible que tú no tomes esta oportunidad tú que siempre has promovido la equidad de género y tenía toda la razón y finalmente me atreví y tengo que decir que no solo he podido sino que estoy súper entretenida estoy feliz con lo que estoy haciendo es un desafío que me tiene súper motivada y por supuesto y voy a la pregunta que me hiciste al inicio el conocimiento del negocio ha sido un desafío para mí pero creo que la buena noticia es que es justamente la parte que se aprende y yo me he esforzado y he estudiado muchísimo me he sacado el lomo la verdad este año estudiando pero siento que de verdad hoy día no hay excusas para no aprender uno puede aprender cualquier cosa hoy día entonces hoy día la verdad es que me siento súper cómoda en mi rol me apoyo en un equipo de lujo que me complementan las cosas que necesito hacer complementar y creo que ahí también hay una clave bien importante del éxito en los cargos de liderazgo porque al final del día esa es la clave en el fondo en los equipos y en la gestión de las personas hay un experto en liderazgo que a mí me encanta que se llama Simon Sinek que dice que los líderes no deben tener como primera preocupación los resultados su foco debe ser la preocupación por las personas que logran esos resultados y a mí eso me interpreta totalmente porque finalmente son relaciones humanas y el negocio finalmente se aprende entonces el mensaje que yo les entregaría es se puede atrévanse y prepárense muchas gracias María Teresa ahora es el turno de Sandra Guazotti vicepresidenta señor región multi-country de América Latina en Oracle y licenciada en relaciones internacionales de la universidad de Tsukap Cuba en Japón un poco complejo el nombre lo menciono porque a tu experiencia internacional Sandra tanto en oriente como en occidente queríamos conocer un poco más tu experiencia nos gustaría preguntarte qué tipo de culturas favorecen el desarrollo de liderazgos más diversos cómo fue tu experiencia trabajando en Japón en un segmento tan masculino como el digital en una empresa internacional y luego siendo argentina trabajando en Chile si nos puedes contar por favor cuál ha sido tu experiencia y las lecciones que has aprendido en este largo camino bueno muchas gracias José y me sumo al agradecimiento a Kinselgate Eduardo también un honor estar aquí con estos panelistas conversando sobre un tema tan relevante que también en lo personal me motiva muchísimo primero y desde mi experiencia yo creo que en términos de cultura cuando hablamos de cultura distintos tipos de cultura organizaciones países pero en general yo creo que las culturas donde las mujeres tenemos más capacidad de ejercer roles de liderazgo son las culturas y eso suena obvio donde se valora la diversidad pero fíjate que no es tan obvio porque estamos hoy todos hablando de lo importante de la diversidad Mario Teres hablaba recién de cantidad de datos y estadísticas que conectan la diversidad y no solo de género la diversidad de etnia la diversidad de formación académica social etcétera con la capacidad de tener perspectivas distintas de tener más creatividad innovación y sabiendo entonces que es absolutamente relevante la diversidad más en épocas como las que vemos hoy una velocidad de cambio que solo se acelera entonces es curioso que tengamos que hablar de que las culturas necesitan valorar la diversidad entonces la primera pregunta que a mí me surge es por qué ocurre y esto se explica por un fenómeno que vivimos los humanos o sea si todos pensamos parecido y si todos somos iguales debemos estar en lo cierto no nos podemos equivocar todos entonces hay una tendencia natural humana pese a que por naturaleza somos diversos a querer estar entre iguales porque así reafirmamos nuestra seguridad de que estamos en lo cierto y por lo cierto las decisiones se toman más rápido pero no necesariamente de la mejor manera entonces para mí lo primero son culturas que valoran la diversidad segundo son culturas que están dispuestas a seguir más allá de la mera diversidad la diversidad tiene que ver con representatividad pero no suficiente hoy se está hablando mucho en Estados Unidos y en muchas partes del mundo de dos conceptos adicionales como empresa multinacional ahora que lo promueven en el global también que tienen que ver con la inclusión y con la equidad la inclusión es hacer sentir a todos parte de la organización que tengan una voz que su opinión valga y la equidad significa remover barreras hay una frase muy famosa de Berna Mayers que dice la diversidad es que te inviten a la fiesta la inclusión es que te saquen a bailar y yo agregaría que la equidad es que te pongan la música que a ti te gusta y yo creo que ese es el desafío de las organizaciones ¿cómo se logra esto dentro de una empresa? mira yo no creo que existan fórmulas y que todas las sorpresas y las organizaciones sean iguales pero sí es cierto que aquellas que promueven todo lo que tiene que ver con diversidad inclusión equidad como eje de la estrategia de negocio y lo gestionamos como parte de la estrategia de negocio son más exitosas en el avance de la mujer hacia los roles de liderazgo y ¿cómo gestionamos el negocio? ¿cómo manejamos una estrategia de negocio? bueno primero tenemos que tener datos eso lo sabemos muy bien tenemos que establecer objetivos tenemos que medirlo hay que alinear incentivos con esos objetivos tenemos que establecer redes ocuparnos la formación continua hacer visible este talento apoyarlo la comunicación continua de por qué esto es importante para qué lo estamos haciendo es relevante y esto es algo que lleva tiempo y que es permanente ahora las empresas estamos inmersos en organizaciones que son más grandes ¿no? organizaciones sociales en países esto me preguntaba recién por mi experiencia en Japón fíjate yo viví en Japón en dos oportunidades como universitaria hice la carrera en la Universidad de Tsukuba donde me recibí y empecé a trabajar en el mundo financiero con mucha presencia masculina en Japón hasta el día de hoy 30 años después muchos después así que no quiero decir mi edad volví a Japón pero ya en una asignación como ejecutiva a cargo de un equipo muy grande en nuestra subsidiaria en Japón ¿no? ¿verdad? y lo primero que me choqueó fue darme cuenta que en esos 30 años que han pasado había ocurrido muy poco cambio y digo que me sorprendió porque para los que no no sepan les comento Japón en el año 2012 tuvo en la figura del primer ministro Shin Suave una convicción de poner como objetivo que y como una mira que 30% de las mujeres tuvieron roles de liderazgo en el país al año 2020 esto fue parte del programa Abenomics se llamó Womenomics y fracasó totalmente a pesar de que hubieron muchas políticas públicas hoy Japón tiene una participación no superior al 7.8% de mujeres líderes entonces la gran pregunta es que ¿qué pasó en Japón? ¿por qué esto no se logró? y yo diría que no se logró por un tema ancestral de sesgos un tema de roles de presión social pero porque el tema se abordó como un problema técnico la mujer tenía que ser integrada a una fuerza laboral escasa con un envejecimiento de la población muy rápido y no se llevó a trabajar un tema del cambio de mindset en profundidad entonces cuando yo fui recientemente asignada a Japón a liderar un equipo solo de hombres lo primero que hice fue bueno soy parte de una cultura donde la diversidad la equidad la inclusión están al centro de estrategia de negocio vamos a hacer cambios porque además tengo la posibilidad la responsabilidad y la gran oportunidad de gatillarlos y lo quise hacer a mi manera fíjate con la receta universal lo primero que hice entre varias cosas le dije a todo mi equipo que no hacía falta que se quedaran en la empresa conmigo trabajando hasta que yo me fuera porque es parte de la cultura se van solamente una vez que se va el jefe para la casa hoy con la pandemia esto cambió muchísimo pero entonces a las 6 de la tarde nos íbamos todos y fíjate que al poco tiempo uno de mis colegas me dijo que se sentían realmente muy incómodos con esa situación de que ¿por qué yo hacía eso? yo estoy haciendo esto para que ustedes puedan llegar a tener sus casas para que sus mujeres puedan tener un espacio de realización para que puedan ser ejecutivas etcétera creo que apoyar a los hombres hacerlos parte del cambio es tan importante como apoyar a las mujeres y él me dijo es que Sandra tú nos obligas a que nosotros todos los días después de la oficina nos vayamos a tomar para que sean las 10 de la noche y lleguemos a nuestras casas porque nosotros como un mes de negocios en esta sociedad no podemos llegar temprano a las casas primero que nuestras casas no saben qué hacer con nosotros y segundo nuestros vecinos nos verían como gente desocupada y poco importante y fíjate qué aprendizaje que fue esto para mí vuelvo a conectar con el liderazgo adaptativo y con esto quiero cerrar este punto yo creo que en esto de impulsar la diversidad la inclusión la equidad tenemos que ser muy conscientes pero lo primero que tenemos que hacer es que no hay una sola manera de hacerlo aunque lo tratemos como parte de la estrategia de negocio tenemos que conectar con el entorno leerlo y adaptarnos nosotros mismos como líderes hombres o mujeres en que esos cambios vamos a gestionar cuando pongamos en relevancia la importancia de esta diversidad porque es bueno y construyamos juntos el camino para llegar ahí muchas gracias Sandra bueno vamos con Tomás Keller gerente general de Colvun buenos días Tomás Tomás fue ha sido gerente ha sido gerente de alguna de las empresas más importantes de Chile en el sector minero y retail así que tiene un conocimiento amplio de distintos sectores de la economía del país Tomás te quería consultar en Chile ¿hay algún rubro más avanzado en cuanto a la retención de talentos femininos? Hola José hola Eduardo gracias a Kingsley por por invitarme y participar con este panel de personas tan distinguidas como la Claudia María Teresa y Sandra a ver no yo creo que yo creo que no hay ningún sector que per se se distinga se distinga por por haber avanzado a la tasa que ojalá todos quisiéramos ver en materia cierto de participación femenina especialmente en los en los puestos de liderazgo yo creo que estamos todos estamos todos bastante al debe y eso que yo hablo desde desde Colvun como dijo Claudia hace un momento tengo el privilegio de tener tres magníficas directoras cierto en en el directorio de Colvun y beneficiándome de eso pero yo creo que yo creo que el foco el foco cuando hablamos cierto de 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 como dejamos de desperdiciar el 50% del talento que hay en el mundo ahí en Chile en particular tenemos que reconocer que esto no solamente es resultado de una decisión de 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 ser políticamente correcto cierto y de tomar la decisión de decir mire yo de acá a un año más quiero tener el 50% de mi dotación de mujeres yo creo que acá esto requiere trabajo esto no se puede improvisar acá llevamos décadas o cientos de años cierto de de carga cultural que explican de por qué estamos hoy día donde estamos y y lo que lo que lo que yo he visto en las distintas industrias lo que lo que ha resultado o aquellas empresas que han avanzado más en el sentido de incorporar a mujeres especialmente en roles de liderazgo son aquellas empresas que han emprendido acciones afirmativas concretas específicas para promover la participación de mujeres en roles de liderazgo yo soy un poco sospechoso y escéptico respecto a esas declaraciones cierto candilocuentes que apelan más bien a la voluntad de los directivos de las empresas para aumentar la aparición de mujeres y lo que lo relataba Sandra respecto a su experiencia en Japón quizás es súper decididor en ese sentido esta cosa digamos no se puede improvisar hay que trabajar las empresas tenemos que ser proactivas en tomar una serie de decisiones que en definitiva apuntan a que las mujeres puedan desplegar su talento al tener de las compañías y ocupan el rol que realmente les corresponde y bueno hay distintas formas hay distintas formas de avanzar en este en este camino pero todas ellas se requieren trabajo y en las industrias donde tenemos carreras muy masculinizadas por ponerle un nombre estoy pensando por ejemplo en el área minera estoy pensando incluso en nuestra área eléctrica cierto donde enfrentamos por ejemplo una restricción objetiva que nos impida avanzar más rápido hoy día vemos cuál es el porcentaje de mujeres que ingresan y egresan de las carreras que llamamos nosotros masculinizadas ingenierías eléctricas electrónicas etcétera etcétera vemos que ese porcentaje no supera el 20% entonces cuando queremos tener un 50% de mujeres en roles de liderazgo precisamente en estas carreras tenemos que partir reconociendo que tenemos una limitación en el sistema educacional chileno cuando yo digo tenemos que trabajar bueno ahí en el sistema educacional hay una primera fuente de acción necesaria en la cual tenemos que intervenir pero a nivel de las empresas yo creo que hay 4 o 5 tareas que en mi experiencia personal han resultado positivas en el sentido de que nos ha permitido avanzar en este objetivo de aumentar la participación de mujeres en cargos de liderazgo en primer lugar yo creo que es importante identificar el potencial de liderazgo que tienen muchas mujeres y ojalá desarrollar esas capacidades de liderazgo fomentar esas capacidades de liderazgo y enseñar desarrollos de carrera que le permitan a las mujeres efectivamente desplegar todo su potencial y eso requiere trabajo eso requiere el diseñar al interior de las empresas los desarrollos de carrera a las cuales hacía referencia segundo también unas otras medidas bien concretas por ejemplo el asegurarnos que en los procesos de selección en las famosas ternas siempre hay una mujer que cuesta hay una resistencia muchas veces a cosas tan simples como esa el solo hecho de tu obligarte a tener en las ternas a por lo menos una mujer te aumenta notablemente las probabilidades de que haya una mujer en definitiva seleccionada en ese proceso la equidad salarial estamos al debe en nuestras empresas estamos todavía muchísimo al debe todas las estadísticas nos indican que ahí tenemos un sesgo muy importante todavía y ciertamente mis colegas se han referido a ello explícitamente todos los sesgos culturales que tenemos nosotros en nuestras organizaciones son quizás todavía los elementos que más conspiran contra una mayor participación de mujeres en nuestra organización de alguna manera de que hay hay un trabajo por hacer y yo creo que la única forma de realmente dar un salto cuántico en participación de mujeres en funciones de liderazgo y finalmente en directorio el directorio es una suerte de combinación de carrera también o sea no se puede improvisar eso entonces creo que el apoyar a las mujeres durante la trayectoria profesional es muy importante y quiero referirme a un punto adicional que se ha mencionado también en este panel el tema del costo yo creo que una de las políticas públicas que yo echo de menos en este país una de las políticas públicas que yo echo de menos en este país para emparejar la cancha es que hoy día claramente las mujeres tienen un costo personal muchísimo más alto que los hombres en desplegar sus talentos y en definitiva hacer carrera al interior de las empresas yo creo que en la medida que no corrijamos eso no corrijamos ese sesgo que existe objetivamente porque hay un costo mayor y las personas somos ingenierías racionales y tomamos decisiones en función de la relación costo-beneficio tenemos entonces en este país que igualar la cancha en materia de costo y yo creo que las políticas públicas se han probado en nuestros países existen están a la mano y no veo ninguna razón por la cual en Chile no vamos a avanzar también en esa dirección José Muchas gracias Tomás Claudia Tomás hizo un planteamiento bien concreto de mejoras que se podrían hacer tanto desde la misma empresa como del gobierno ¿crees tú también que se deben generar cuotas en directorios por ley? Gracias Jorge Mira antes de responder la pregunta me gustaría hacer algunos alcances complementarios a los que han expuesto mis compañeros y compañeras de panel uno cuando María Teresa hablaba de la valentía que la celebro y sí María Teresa escucha que hay que ser valiente como un mensaje a las mujeres jóvenes donde Kingsley tiene una mirada es decir cómo atraerlas a que desarrollen su potencial y puedan llegar a altos cargos es lo que se conoce como el síndrome del impostor entonces yo creo que más que valentía es que tenemos que romper con esa creencia que se llama el síndrome del impostor de que nunca somos suficientes o sea nunca estamos todo lo bien preparadas para poder acceder a algún cargo de importancia y eso no es así las mujeres profesionales las jóvenes están excelentemente bien preparadas como los hombres para poder acceder a altos cargos lo segundo tiene que ver con lo que señalaba Tomás que es tan relevante decir hoy día y yo lo voy a plantear como una pregunta si yo les pregunto a ustedes dentro de una familia ¿es importante que haya un padre y una madre? parece evidente que sí es importante que haya un padre y una madre es una institución tan fundamental como es la familia no debería ser distinto dentro de las compañías es también fundamental que hayan mujeres y hombres dentro de la compañía porque además representan lo que la sociedad es somos una sociedad conformada prácticamente 50 y 50 51% mujeres y 49% hombres por lo tanto ¿por qué no las organizaciones tienen que ser el reflejo de lo que las sociedades son y de lo que una institución tan fundamental donde se ancla nuestra sociedad como es la familia también lo es y respecto a tu pregunta sobre las cuotas yo en lo personal no soy partidaria de las cuotas y voy a explicar por qué primero lo mencionaba Sandra con la iniciativa que hizo el ministro Abe hay varios países que han instalado el sistema de cuotas y no ha sido no ha tenido buenos resultados hay otros que han tomado el camino de la recomendación que ha tenido buenos resultados poder recomendar a las empresas que aumenten la participación de mujeres sobre todo a nivel de directorios y altos cargos ejecutivos y yo me inclinaría más por eso con una combinación de algo relevante que es lo que yo planteaba al inicio si no hay políticas públicas que realmente colaboren con la corresponsabilidad del cuidado de los niños y de las labores de la casa o doméstica esto es muy difícil para las mujeres por lo tanto y alguna cifra hoy día los 327 puestos de directorios de las empresas IPSA solo tenemos 21 mujeres en las empresas públicas donde si hubo una recomendación ustedes recordarán una recomendación por tener paridad de los 100 puestos tenemos 38 ocupados por mujeres por lo tanto si bien ha habido un avance y estamos mejor parados que el resto de Latinoamérica el avance es muy lento yo vengo trabajando en estos temas hace 20 años y digo por Dios que hemos avanzado poco en estos 20 años en incorporación de mujer en estos altos cargos lo segundo en términos de uso de la licencia postnatal 7 años atrás se aprobó la vigencia en la licencia postnatal parental al día de hoy han hecho uso de esa licencia el 0,23% de los hombres o sea hay 1.556 licencias de postnatal parental en vigencia o sea utilizadas por los hombres y más de 600.000 en tramitación o solicitadas y eso se conecta con algo que mencionó también Thomas el tema de la brecha salarial el hombre no se va a tomar la licencia de postnatal parental cuando tenemos una brecha salarial promedio a igual cargo de un 30% entre una mujer quien se va a quedar en la casa la mujer que gana un 30% menos y no el hombre que está ganando un 30% más por lo tanto tenemos una dimensión que tiene que ver con recomendaciones que yo le haría sobre todas las empresas de Lipsa y le pondría recomendaciones y algunas metas bastante exigentes respecto a la incorporación de mujeres tal como 50 y 50% acompañado de políticas públicas que vayan con su foco en corresponsabilidad y en disminución de brecha salarial Muchas gracias Claudia María Teresa ¿cómo cambiar el paradigma si crees que existe de que los gerentes tienen que ser ingenieros y hombres? Primero te quiero aclarar que no tengo nada contra los ingenieros ni contra los hombres pero sí me parece que es imprescindible incorporar más mujeres en puestos de liderazgo A ver yo creo que el rol model en esto es bien fundamental y por eso me gusta mucho esta conversación porque creo que y cada vez que participo en seminarios de este tipo después tengo mucho feedback de muchas mujeres que quieren pero tienen algunas aprensiones y yo creo que por eso es bueno compartir las experiencias que hemos tenido nosotras La Claudia mencionó hace un rato el concepto del techo de cristal y un poco para reforzar lo que decía ella de lo lento que hemos andado el techo de cristal es un concepto que se acuñó hace más de 40 años para referirse a los límites en el ascenso de las carreras de las mujeres a cargo de liderazgo 40 años y no ha pasado casi nada algunos estudios dicen que las mujeres no nos gusta competir tanto como los hombres estudios de psicología digamos y en ese sentido yo sí creo a diferencia de la Claudia que la discriminación positiva puede jugar un rol nosotros particularmente en nuestra empresa nos pusimos la meta de tener 40% mujeres en gerencia de primera línea al 2025 en Chile ya lo cumplimos tenemos 45% de mujeres gerentas en primera línea y a pesar de que a mí no me gusta mucho creo que sí ha sido un incentivo conozco de cerca la experiencia de Noruega porque mi empresa es Noruega y allá sí han puesto cuotas y ha sido una de las maneras en el fondo de empujar el cambio cultural finalmente pero yo más incluso que las mujeres yo creo que en Chile tenemos una necesidad urgente de más diversidad de tener más mujeres pero también personas de diferentes edades en las empresas de diferentes geografías de diferentes religiones de diferentes orientaciones sexual de distinto background aquí hemos hablado harto de las carreras en el fondo más técnicas y es verdad que se requieren pero también es cierto que hoy día están todas las herramientas disponibles para aprender durante tu trayectoria una mujer que obtiene un título de psicóloga a los 23 años no tiene por qué quedarse en eso el resto de su vida tiene miles de herramientas para seguir formándose para buscar distintos caminos yo particularmente me he pasado toda la vida estudiando cosas que me gustan recursos humanos liderazgo pero también cosas que no me gustan pero que necesitaba estudiar para mi carrera regulación de mercado eléctrico que por Dios que me costó entonces yo creo que también hay ahí un mensaje de que de que las cosas hoy día son muy flexibles que uno tiene que ser muy ágil muy adaptable y que la carrera se la construye uno entonces no por tener un título a los 22 años uno se tiene que quedar pegado en eso eso es como como un poco mi mensaje creo que las organizaciones en general tenemos que mirar más en Chile las competencias personales más que la procedencia los títulos las universidades que es algo que lamentablemente en Chile está bastante arraigado ¿verdad? porque el conocimiento hoy día finalmente no necesariamente te lo da la formación universitaria al lugar de donde viene así que creo que ahí también nosotros tenemos que hacer todos un cambio cultural yo con mucho respeto espero que en la foto de las memorias financieras en los próximos años no veamos un grupo de caballeros de la misma edad vestidos más o menos iguales de la misma universidad de las mismas carreras sino que veamos grupos coloridos de personas porque de verdad yo creo que no es solamente necesario para las empresas es necesario para Chile después de lo que hemos vivido en el último tiempo me parece que ahí hay un grito muy fuerte que tenemos que escuchar así que eso es básicamente lo que quería contarles y una recomendación para de cosas que a lo mejor yo no he hecho en mi trayectoria que creo que haría distinto si tuviera que partir de nuevo creo que planificar la carrera es algo que yo no hice y que se los recomiendo si es que quieren incursionar en cargos de liderazgo buscar redes de apoyo creo que también es algo muy importante y algo que mencionó Eduardo que para mí ha sido súper fundamental es el mentoring yo he tenido la suerte de tener jefes súper potentes y muy generosos que han sido claves en mi crecimiento así que me gustó mucho esa frase que dijo Eduardo si el jefe no te inspira no te hace crecer piensa en cambiar perfecto María Teresa muchas gracias Sandra tú eres el mejor ejemplo de una ejecutiva de una multinacional que le ha tocado trabajar en en distintos países tan lejanos Japón, Chile ¿cómo se compatibiliza eso con el trabajo si es que lo tiene de la pareja? bueno mira primero hablando un poco de los ejos esta es una pregunta que nos hace mucho a las mujeres y en general no se le hace a los hombres entonces hablando del cambio cultural que interesante que siempre surge esta pregunta hacia las mujeres y yo creo que para los hombres aplica igual es complejo o sea yo he vivido en distintos países no solo en Japón también pucó vivir en Singapur también en Chile en distintos países y no pretendo evadir la respuesta pero yo creo que que no minimicemos que también para los hombres que llevan ese estilo de vida a nivel de la carrera es complejo en mi caso particular fue bien difícil sobre todo teniendo esta última asignación en Singapur y en Japón porque mis hijos ya la más chica tengo tres hijos estaba empezando en la universidad y los tres decidieron continuar sus carreras en Chile entonces con mi marido tuvimos que empezar una etapa nunca nos imaginamos que iban a ser cuatro años de ir y venir como familia lo tomamos con mucho humor le pusimos mucha buena onda como diríamos de casi espíritu aventurero con la familia conocer distintos lugares íbamos y veníamos pero la verdad voy a ser muy franca con ustedes pero los cuatro años más difíciles a nivel personal y familiar para mí en toda mi vida o sea entonces ¿qué es lo que me ayudó en esto? primero y se mencionó recién tener un partner y ojalá encontrar un partner en la vida y si no resulta la primera vez yo ya voy por mi segundo camino hace 20 años digamos somos una familia mosaico este es mi segundo matrimonio llevamos 20 años juntos con tres hijos maravillosos un partner que ojalá te acompañe en el crecimiento y un partner con el que tú puedas crecer y al que tú también acompañes y desafíes a crecer juntos de eso se los deseo más que una recomendación se los deseo porque porque eso es tener mucha fortuna en la vida las redes son súper importantes aquí se hablaba no solamente de hacer visibilidad a las mujeres se hablaba del mentoring pero yo creo que hay otro tema que va más allá del mentoring donde tenemos que desafiarnos un poquito más y saber hacer verdaderos sponsors yo creo que tenemos que ir del mentoring al sponsorship y animarnos a tratar de encontrar esas personas que nos puedan sponsorear y también nosotros ser sponsors de otros el otro tema que para mí ha sido súper relevante es lidiar con mis propias culpas yo creo que las mujeres somos muy culposas y cuando las mamás dejamos a los niños etcétera nos sentimos absolutamente culpables y a mí me tomó muchos años entender hasta que conversé con mis hijos y mis hijos me contaban que una de las cosas que más sienten que aprendieron de mí es esta pasión por hacer lo que realmente me gusta y por tratar de hacer a todos partes de estas aventuras yo creo que los niños yo creo que tanto la cantidad como la calidad de tiempo con los hijos es importante pero creo que los niños que ven a padres felices realizados con lo que hacen aprenden a vivirlo a disfrutarlo y que son muy chicos entonces habiendo sido esto una etapa muy difícil me atrevería a dar algunas sugerencias para las generaciones más jóvenes y que yo siempre me refiero a esto como las tres P's primero el propósito tratar de ojalá buscar una organización que te conecte con el propósito que tú sientas que ese propósito a lo que se debe a esa organización a ti te convoca porque es un lugar donde seguramente vas a poder encontrar la manera de crecer y progreser segundo la perseverancia y en la perseverancia quiere decir ir buscando distintos caminos yo por ejemplo yo no vengo de un back-end tecnológico yo empecé en el mundo de las finanzas en el mundo financiero y hace 20 años que estoy en la industria de tecnología de la información estoy en IT en la información digital entonces esto es muy dinámico pero la perseverancia de hacia dónde quieres ir tu camino es muy importante y tercero la pasión yo creo que a mí me parece conecta mucho con lo que tiene la María Teresa escrita atrás ahí happiness is not a destination it's my way of life creo que es vivir la vida con la pasión es ojalá poder encontrar lo que te mueve lo que te gusta y pues eso animarte esa valentía de la que hablábamos recién perfecto Sandra Tomás te hago la pregunta a ti también ¿cómo se compatibiliza esto un ejecutivo alto ejecutivo con la relación de la pareja también si trabaja o no trabaja? ay que difícil pregunta oye estaba pensando en una reflexión que me hizo mi novia hace un tiempo atrás me dijo mira ustedes los hombres es difícil que realmente sinuinamente puedan empatizar con lo que nos pasa a las mujeres porque ustedes nunca lo han vivido y el sesgo que existe ¿cierto? en todo el desarrollo de la carrera profesional de una mujer hoy día o hasta el momento por lo menos es de tal magnitud ¿cierto? que yo lo percibo como una injusticia tremenda una falta de lealtad ¿cierto? hacia las mujeres que sencillamente desde un punto ético es absolutamente inaceptable y además es un muy mal negocio a mí me gusta siempre hablar en estos términos ¿cierto? de que la realidad que tenemos por delante en materia de participación femenina no solamente un imperativo ético es un muy buen negocio como lo ha demostrado ¿cierto? la evidencia en estos últimos años y nosotros tenemos nosotros como hombres ¿cierto? claramente tenemos que realmente ponernos en el lugar de las mujeres y realmente en el lugar que les ha tocado vivir en los últimos 40, 50, 60 años con todas las desventajas que han tenido y a mí me carga hablar de culpa yo creo que es un tema como bien bien religioso del cual yo me trato de distanciar siempre prefiero hablar de responsabilidad y yo creo que tenemos que asumir nosotros tenemos que asumir la responsabilidad con nuestras parejas la Sandra bueno hacía alusión a su experiencia personal y como bueno en una experiencia más reciente ha sido muy satisfactoria muy enriquecedora y muy apoyadora en lograr sus propósitos y yo creo bueno como varón sencillamente aprender esa experiencia aprender oye de los errores que hemos cometido o sea yo ya soy una persona arriba de 60 años y seguramente solamente he cometido muchísimas injusticias ¿cierto? en el pasado en el sentido ¿cierto? de no dar las mismas oportunidades a mi pareja ¿cierto? de no de no ponerme realmente en el lugar de ella ¿cierto? y ejercer los roles de corresponsabilidad que hemos hablado ¿cierto? que hoy día tanto promovemos en nuestras empresas bueno pero nunca es tarde nunca es tarde para aprender nunca es tarde ¿cierto? para corregir el rumbo ¿cierto? y hoy día modestamente desde las posiciones de liderazgo que tenemos muchos hombres y que tenemos la suerte de ejercer tenemos que asumir esa responsabilidad no solamente en nuestras casas ¿cierto? con nuestras parejas ¿cierto? con nuestras novias con nuestras señoras sino que fundamentalmente también con todas las chicas ¿cierto? que trabajan con nosotros en nuestras empresas donde hay un talento inmenso y unas ganas ¿cierto? y una fuerza y una pasión por salir adelante notable y tenemos que sencillamente crear las condiciones y trabajar para que todo ese talento y toda esa pasión se pueda desplegar de la manera que corresponde gracias Thomas Claudia sí nada quiero decir que conversación más esperanzadora y honesta me encanta que estemos hablando pam pam vino vino sobre lo que está ocurriendo quería complementar algo en esto de derribar paradigmas de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia junto con los dolores también hay aspectos positivos es derribar el paradigma de la discusión eterna que teníamos sobre flexibilidad o no flexibilidad quedó totalmente demostrado que las mujeres podemos trabajar y no solo trabajar se nos carga a los niños cocinar y pasar el plumero como digo yo simultáneamente desde las casas por lo tanto la era post pandemia y respecto a la incorporación de mujeres en altos cargos ya no va a poder tener la excusa de que tenemos que estar de lunes a viernes y en las jornadas extensas que requieren los altos cargos directivos en la oficina vamos a poder tener jornadas flexibles vamos a poder optar si queremos estar tres días a la semana trabajando en nuestras casas por lo tanto la pandemia derivó derribó esa paradigma de que teníamos que estar físicamente dentro de la oficina porque si no no íbamos a ser capaces de cumplir con nuestras posiciones así que esa es una buena noticia que nos trajo esta dolorosa crisis sanitaria Sandra entiendo también que querés complementar algo muy en la línea con lo que acaba de decir Claudia estoy absolutamente de acuerdo creo que en la pandemia aprendimos muchas cosas y una de ellas conecta con justamente un punto y esta percepción que motivó este trabajo de Kingsley Gate y es la percepción de que las mujeres hoy no quieren pagar los costos que pagaron generaciones anteriores para ser líderes entonces yo digo primero no estoy tan segura si no quieren o no pueden o habría que indagar un poquito más y hablamos mucho de temas desde la brecha salarial hasta políticas de corresponsabilidad etcétera pero yo creo que y me pregunto y dejo la pregunta aquí abierta este panel de lujo que he disfrutado mucho conversando también es necesario y la pandemia nos ha demostrado que con esta mayor flexibilidad de la que hablaba la Claudia podemos ir hacia un mundo mejor yo creo que yo por lo menos aprendí que no necesito viajar tanto y que puedo ser muy productiva si sigo creciendo en el contacto social como absolutamente relevante pero creo que nos aceleró mucho las posibilidades de pensar que los costos no necesariamente tienen que ser tan altos perfecto Sandra bueno muchísimas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron esta mañana una conversación muy interesante muy enriquecedora también se conversaron hablamos muchos temas que generalmente no se abordan con la sinceridad que lo tocamos hoy día Eduardo Tunoit señor partner de Kingsley y Kate Partner se va a despedir también de nosotros Eduardo dejo la pantalla Eduardo estaba en mí ya no oye muchas gracias José nada simplemente el tema es fascinante la verdad que para mí para mis socios y para mí los que hicimos estas entrevistas básicamente fuimos 24 socios en todos estos países haciendo otras 407 entrevistas fue un aprendizaje extraordinario creo que ninguno de nosotros mira hoy día el tema de las mujeres en negocio de la misma manera que lo hacíamos hace un año atrás antes de empezar con esto tenemos mucho que aprender todavía seguimos aprendiendo la verdad que este panel de hoy día fue sensacional escuchar la posición de cada una de ustedes y de Tomás es sumamente interesante es muy enriquecedor estamos haciendo lo mismo en todos los países durante los próximos 30 días y vamos a compartir esta información con todo el mundo en la medida que la vamos a ir liberando dentro de las próximas semanas lo que está claro y yo diría gran aprendizaje en esto la diversidad sí importa la inclusión es tremendamente importante y la equidad que es un tema que se conversó hoy día acá es muy importante para que esto vaya a funcionar yo estoy seguro que en el tiempo va a funcionar sin embargo va a haber una guerra por talento femenino es natural que la haya las mejores compañías las que se están preocupando van a tener que luchar por ese talento y van a ganar los que tengan mejores políticas de inclusión los que tengan mejores políticas de equidad eso no hay ninguna duda y es importante que hagan un inventario entre comillas del talento hay mucho talento femenino disponible hay que en algunos casos prepararlos y cerrar la brecha así que nada más agradecer a Claudio Abobadilla a Sandra Guazotti a María Teresa González y a Tomás Keller y al diario financiero y seguiremos avanzando en este camino que todavía queda mucho por recorrer muchas gracias Eduardo muchas gracias a todas las personas que se sumaron hoy día para ver esta transmisión y desearles que tengan una muy buena jornada a todos hasta luego muy buenos días a todos muchas gracias chao gracias gracias gracias